¿Qué es esto? ¡Aquí! Kevin Felipo, felicitaciones por el triunfo en el sprint El comienzo un poco peleado con los de Palma y después recuperando bien la posición Sí, sí, la verdad que sí Un sprint complicado Desde la primera vuelta que me supera a Fefo Pero bueno, por suerte pudimos superarlo con una gran maniobra en la horquilla Y a partir de ahí marcar un buen ritmo Manteniendolo a Fefo durante casi todo el sprint Hasta que bueno, después se vino Jocito y ahí se complicaron las cosas Linda maniobra, frenando un poco sobre lo sucio Que el radio es un poquito más abierto para superarlo a Estefano Sí, sí, la verdad que salí bien a la recta del fondo Vi que Jocito se me iba a tirar Entonces aproveché, me tiré Por suerte Fefo me respetó bien Así que nada, la maniobra se hacienda a dos Así que le agradecí por eso Seguís evolucionando, ya llegó el triunfo en un sprint Sí, sí, la verdad que creo que es la fecha número 4 que estoy corriendo Si no me equivoco Y nada, estamos evolucionando mucho Durante todas las fechas Creo que cada vez estamos más arriba Así que contento por eso Porque también el equipo es nuevo en la categoría Así que nada, es una evolución en conjunto Gracias Dale, muchísimas gracias